¡Suscríbete al canal! Pasaría con mis seres queridos y nada más. Y salía con ellos el último día que me queda. Pues lo viviría al máximo. Sí, aconsejar a los hijos. Dormir. Pero sí prefiero morir durmiendo que morir atropellado. Vivir al máximo mi último día. ¿Cómo que? Pues hacer todo lo que nunca pude hacer, lo que tuve la oportunidad de hacer y no me animé a hacer. ¿Cómo que? Muchas cosas. Un ejemplo, salir de la ciudad, ir a conocer otro sitio. Visitar familia que hace mucho tiempo no la visito. Yo tengo una ideología, ¿no? Pues la verdad, voy a un grupo doble. Pues no sé, me gustan mucho esas terapias. Y pues si hoy fuera mi último día de vida, pues me pondría a invitar a toda la gente que estuviera a mi alcance. Pues si fuera el último día de mi vida, lo viviría como nunca. Nacer lo que nunca he hecho. Pues nunca he aprendido a patinar. Nunca he salido así a pescar al mar, así, no sé. Como ustedes vieron y oyeron, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, los ciudadanos, unos prefieren irse de viaje o estar con sus seres queridos, mientras otros solo les gustaría dormir, pero el hecho de saber que nos vamos a morir por una enfermedad incurable, sin duda alguna, nos cambia la vida. Para bien. ¡Gracias!